buenas noches les saluda desde venezuela doctor bitcoin ve esta vez vamos a hablar sobre una interesante cripto moneda que ha venido ganando terreno en el panorama mundial de las cripto monedas basado en la capitalización de mercado debido al importante aumento que ha tenido desde febrero a la fecha en enero final de enero hasta lo que va de mes de febrero prácticamente hemos tenido un incremento de más de 100 por ciento en el precio de cotización de esta cripto denominada éter del protocolo en terium la página web del protocolo está en www.eterium.org a diferencia bitcoin en terium es una plataforma de compartir de información aplicaciones que usa a éter que es la moneda como gasolina para poder hacer circular información y datos a través de su bloque y recientemente han estado apareciendo noticias interesantísimas sobre éter cuando cuando vemos por ejemplo un portales de noticias por aquí están lanzando una computadora basada en terium que va a cambiar todo hay noticias que hablan sobre lo que está haciendo un microsoft que es uno de los principales impulsores de este proceso de crecimiento de terium microsoft está desarrollando un proyecto denominado azul que del cual va a ver información disponible en el mercado en los próximos días pero lo cierto es que todo esto básicamente lo que está constituyendo es un escenario en el cual elementos de carácter técnico y elementos de carácter fundamental están confluyendo para crear unas condiciones de tormenta perfecta a favor de la apreciación del del éter y si podemos verlo en la moneda que lo veamos es el gráfico en dólares americanos yo empecé mi posición experimental en éter en el área de 125 dólares y bueno esa es una posición que a la fecha está teniendo una ganancia de 417 por ciento en este momento y estoy manteniendo fuerte la posición estoy mandata aferrado a la posición vendí en esta área y recompré aquí en esta área que ahorita estoy full en éter en mi cuenta personal y la idea es que si vemos el gráfico en euros por ejemplo th euros se ve un enorme potencial de crecimiento para el precio estamos en este momento tomando el pivot superior previo que había en estas condiciones lo que ocurre cuando los activos bursátiles toman los máximos previos sin tener el retroceso lo que ocurre es que se proyecta el potencial rally a partir de este punto hacia arriba es equivalente o asimétrico con el rally que hago antes entonces desde el área de 303 euros hasta el área de 560 aproximadamente tenemos una distancia que se podría proyectar al alza desde el punto de ruptura eso ubicaría el target potencial de este movimiento en el área de 8 21 euros por éter así que bueno esto es digamos en el corto plazo lo que puede estar pasando yo estoy esperando para tengo un target para el año en lo que significa éter entre 15 y 20 euros por éter puedo quedarme corto en ese target pero creo que es un target bien interesante tomando en cuenta el área en la que estamos que ahí podemos tener oportunidad de multiplicar el capital invertido por varios múltiplos dos veces tres veces cinco veces dependiendo del costo base que tengamos entonces bueno los recomiendo ampliamente investiguen averigüen dónde tener su wallet de éter yo estoy negociando lo en kraken en el exchange kraken estoy negociando lo tanto en euros como en dólares como en bitcoins tengo las kraken tiene las digamos las direcciones y las funcionalidades para almacenarlos y negociarlos que así que bueno interesantísima esta moneda va a ser una de las de las de las partícipes en el crecimiento de el saldo de la cuenta durante el año 2016 en un vídeo más adelante les comentaré sobre la dinámica de precios que estamos teniendo ahorita en bitcoin pero esta es si se quiere la moneda que se lleva la medalla de oro esta semana ok bueno se despide ustedes sin más por los momentos doctor bitcoin de muchísimas gracias